La ceniza, el cenicero La ceniza, el cenicero El evento consiste en invitar a varios artistas locales Y tenemos dos invitados de posadas El Urban Air Festival es el nombre del evento Bueno, en total tenemos 16 artistas Entre los cuales se van a destacar el número de baile Número de canto, número de stand-up Así que va a estar buenísimo Es la primera edición que vamos a hacer Tenemos ganas de hacer más Urban Air Festival Que este se va a estar desarrollando ¿Dónde, Marlén? El 11 del 11 a las 20 horas En el Hotel Panorami Salón Panorami 11 de noviembre, 20 horas Entonces hay 16 artistas Que más o menos ¿Cuánto calculan? Te los digo, Luquitas Trinidad Luquitas Trinidad, acá de Barry Pro Salón Panorami Salón Panorami Alvin L.C. ¿Es? ¿L.C.? L.C. L.C. Clandestino Sol Hierro Shade Palomita Tinkerbell ¿Cómo se llama este otro? Esperate Que acá no lo veo Ah, Malandril 670 ¿No es cierto? Es un invitado de Posadas Es un invitado de Posadas Sí Este es Dolber Tijuana Richard Boy Jackie Carballo Lucas Lafuente También va a estar Bueno Pomi, por supuesto Va a ser la estrella invitada La estrella del El anfitrión El anfitrión Más que nada Victoria de Sá Facundo Facundo Agus Ale Y Flor Y Saus Bueno Ahí por lo que estoy escuchando No solamente va a ser del género urbano Así como hacés vos Tipo trap Sino que también van a haber canto Tipo de esto Romántico Hay de todo Banda de rock De rock Sí Un poco de pop Bailes De tango K-pop Bueno el de stand up Que era la idea Que alguien se anima a hacerlo Y hay un chico que es Así que va a estar bueno ¿Y ese chico es de Iguazú? Es de Iguazú Solo dos artistas Son invitados de Posadas Shade y Malandril 670 Ajá Que hacen música urbana Ahora Vos los conoces a todos Te llega bien con todos ¿Cómo fue que se dio? Y bueno Tuve la oportunidad de conocer a la mayoría Por ahí en algún que otro evento Después por el tema de la música Contactarnos vía Online O sea por Instagram Así que De a poquito Sí Un poco Conozco a todos Y la idea Bueno Era Era también Formar un grupo ¿No? Todavía no No nos pudimos reunir Todos juntos Para que se conozcan Entre los chicos Pero yo sí Los conozco a todos Y hay muchos otros chicos Que también En esta oportunidad Lamentablemente No pudieron Quedar dentro De la lista de artistas Pero también Hay muchos otros chicos Que van a estar esperando Para la próxima edición Así que La verdad que Fue mejor de lo que esperábamos La idea de hacer el evento Muchos chicos se sumaron Y nada Estamos Que bueno que se está empezando En una segunda edición Y Marlén Que te da una manija terrible Acá en Red Que está Que Pomi Pomi acá Escuchamos la música de Pomi Vamos a estar La verdad que bueno También tiene una promoción Por parte de Marlén Y la verdad que bueno Somos un equipo Somos un equipo Y vamos a formar El real mapa musical De Iguazú Que la verdad que dijo La primera vez que vino acá Y a mí me gustó Dije Que interesante Aparte se necesita Si bien los chicos Vemos que Acá los artistas locales Suelen compartir Algunos Eventos solidarios Algunas Convocatorias Que se hace Para el anfiteatro Y más Que siempre están colaborando Si está bueno Que también Se unan entre ustedes Que se conozcan Que hoy por ahí No puede participar uno Pero estará en el otro Y porque se hace más rico Se hace más rico todo Aparte fíjate En este evento Van a tener de todos También No es que hay una sola cosa No solamente será trap Así como van a estar Seguramente amigos Conocidos Familiares De los que están participando Hay otra gente Que quiere ir a escucharlos también Y quien le dicen La posibilidad de Siempre están rondando Viste Esos representantes Si siempre hay alguien Siempre hay alguien Que te escucha Que te ve Entonces está bueno También como que Hagan una liga Así de Iguazú Tipo musical No la liga de la justicia Pero liga Así musical Y está bueno Que trabajen Todo en conjunto Esa es la idea Así la difusión De los artistas locales Y que bueno Que los chicos Que todavía no tienen La experiencia De presentarse En una tarima Lo que sea Hacer su arte Lo puedan hacer Hay chicos Que es la primera vez Que lo van a hacer Entonces Esa también era la idea Crearle una experiencia A la gente de Iguazú Al público Al público Y a los artistas Que bueno Y Marlene Bueno Acompañando siempre Si, si, si Yo voy a hacer La que los voy a presentar Voy a hacer la locución Ahí Así que Vos ya estás invitado A todos están invitados Y vamos a dejar las entradas Para que Para que sorteemos Para que sorteen Y las entradas ¿Dónde puede conseguirlo la gente? Y Con POMI Con POMI Sí, totalmente Bueno Cualquier Puedo Mi número celular Es 3757 317970 Si a alguien le interesa Conseguir las entradas Ahí O nos pueden buscar En Instagram Urban.air.festival El valor de las entradas Es de 700 pesos Hasta el día del evento En Ventanilla Van a estar 1000 Y Están todos invitados Es para todo el público Bien ¿Y cómo van las ventas De las entradas por ahora? Ahí andamos Sí, bien Sí, estamos Estamos metiendo Todavía faltan Varios días Faltan unos días Sí, sí Urban.air.festival Estoy buscándolo acá Ya en En Instagram Para seguirlos De lujo Está bueno Entonces Ahí también se puede contactar La gente Como para Totalmente Para colaborar con ustedes Nosotros vamos a estar subiendo Esto también En nuestras redes sociales Compartiendo también La cuenta de ustedes En Instagram Y bueno Y aquellos que quieran colaborar El 700 pesos Es irrisorio En la entrada Sí, la verdad que sí Para colaborar Seguramente Para el espacio También para Tener una silla ahí Y escuchar a los artistas locales Aparte es un lugar hermoso Sí Donde van a estar Donde van a estar Con estas temperaturas Con aire acondicionado Con aire acondicionado Acondicionado Los artistas van a estar cómodos También Me gusta ese evento Hace poco estuve en un evento También solidario Donde habían varios artistas locales Y la onda que le ponen los chicos Claro De esto de que van acompañados Que por ahí pasa uno Y le tiran buena vibra Al que está arriba Al aplauden Y cuando baja A uno le toca al otro Está bueno eso también Y tenemos algunos premios también Ah, hay premios ¿Se pueden contar los premios? Nos vamos a tirar ya En los premios Bueno, tenemos farmacia catalana Sí, bien Este Tenemos ¿El tuyo? Bueno, tenemos Un almuerzo para dos personas En La Chacrita Bien Un complejo turístico De acá de Puerto Iguazú Bien Y tenemos dos entradas Para la Jungle Fly Para las Tirolesa Trek y Rappel Es buenísimo Buenísimo, sí En las dos mil hectáreas Bueno También contamos con un corte gratis En Capitán Barba Y aún estamos sumando sponsors Ahí estamos sumando Buenísimo También aquellos que quieran sumarse Para colaborar Que exactamente también Lo pueden hacer Lo pueden hacer Bien Y bueno Muchos éxitos Vamos a seguir promociendo de acá Vamos a sortear algunas entradas Y por supuesto Escuchar música de Pomi Y muchos artistas que están Pomi que ya está en Algunas plataformas ¿No? En todas las plataformas Todas las plataformas Yo te quiero buscar por ejemplo En Youtube Estoy en Youtube En Deezer En iTunes En Spotify En iTunes Bueno Spotify Un poco Pomi Y te encuentro ahí también Pomi con Y Pomi con Y Buenísimo Y bueno Seguiremos incentivando acá Siempre la actividad Musical y urbana Acá de nuestra ciudad De nuestra ciudad Locales para que lleguen Para que lleguen al momento Epa Marlén Está Marlén Poneme una música De Pomi Si les parece Si les parece Podemos Despedirnos Ahí estamos mirando La lista De todos los artistas Que estarán Presentes Escúchame ¿Qué biografía Tenemos próxima semana? ¿Ya la tienes? Y pasa que Hoy está Esta semana Tuvimos Varios artistas Que cumplieron años Entre ellos Eros Ramazotti Que creo que ya lo trajimos Pero un artista Que no la trajimos Eros Ramazotti No lo trajimos Pero no importa ¿A quién querés traer? Si lo trajimos Si se acuerda Katy Perry Que también estuvo Cumpleaños Ah bueno Y que Ahora se está hablando Bastante por Parece una parálisis facial Ah mira No sé si lo viste En pleno show En pleno show Eso es Es una parálisis Momentánea Porque seguramente Ha de ser Yo no lo leí Pero Trabajo en eso Y es este Es una parestesia En realidad Pareció lo que tenía Justin Bieber También que había suspendido El show Que mostraba Bueno Se le quedaba Porque esos estrés Seguro Nervios Y nervios De todo Porque el estrés Tampoco tiene por qué ser malo Es lo que nos junta El cuerpo Y la Y la mienta La psiquis Bueno Entonces ¿Te parece? Katy Perry Para la semana que viene Exactamente Y bueno Y seguiremos aquí También dando Manija A este festival Urban Air Que se estará hallando Adelante El 11 de noviembre A partir de las 20 horas En el Hotel Panoramic De nuestra ciudad Gracias por acompañarnos Y nos pedimos con una música de Bomi Exacto Gracias a vos De no, por favor Bueno, muchas gracias a todos Por el espacio ¡Suscríbete! 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 Unidad de obstinación Es un operativo grande Estamos esperando Que terminen de bajar Al menos Este festival ¡Suscríbete!